Como siempre, último momento, vine a hacer las compras para el cumplefra. La cuestión es esta. Mañana vamos a hacer una meriendita para mimar a la petiza, para que no pase como ese día desapercibido. En realidad el festejo es el domingo. Vamos a tirar la casa por la ventana porque, paradójicamente, a su internación en Punta Cana, eligió toda ambientación de Bob Esponja. Vé tú a saber. Francesca, todo puede pasar con ella. Así que es una bomba la fiesta del domingo. Pero mañana yo voy a preparar una meriendita y mis merienditas nunca terminan siendo en diminutivo. Lo que se viene mañana es, no sé, para darme una semana de vacaciones. Así no va, te lo digo. Fiestón en casa. Con la petiza pool party y hoy se vienen las compras.